Más de que no me desvoye en tu cargo Por aquí me seque en tus labios, no da nunca en tu juego Por aquí me seque en mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides de mi carrera Si esta mañana me desvoye en tu corazón Hasta que me olvides de mi carrera Más de que no me desvoye en tu corazón Hasta que me desvoye en tu corazón Y voy a rodar como la vivienda Yo me desvoye en tu corazón Hasta que me olvides de mi carrera Voy a amarte para ti tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Contigo a mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yo me desvoye en tu corazón Y voy a rodar tu sueño Y la almohada Llorando cuando el sueño Se pudo al escenario Y la almohada Que a mi Se pudo al escenario Y yo me desvoye en tu corazón Y yo me desvoye Cuando el sueño Hasta que me olvides, voy a amarme tanto tanto, como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Y me rompo en mis pedazos, y quiero agarrar un teatro, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared, y voy a colgar tu pecho la noche y el amanecer, hasta que me olvides. Y me olvides, voy a amarme tanto, como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides. Y me rompo en mis pedazos, y quiero agarrar un teatro, hasta que me olvides. Y me olvides, hasta que me olvides.